Porque estamos a puntos de cifra redonda. A punto de cifra redonda, a punto de esos dos millones de dosis ya las que están en camino ya de alcanzarse de inoculación de COVID-19. Y la tienen ahora mismo, esa es la cifra, 1.995.994 de ellas, más de 16.000 son de esas terceras dosis que hemos hablado estos días, esas terceras dosis de refuerzo para mayores en residencias y también para esos pacientes de riesgo. A día de hoy, esta misma mañana, según el portal de transparencia del gobierno de Aragón, el más del 90% de los aragoneses tenían ya una vacuna, una dosis, pero ojo porque ya el 88,04% ya tienen esa pauta completa, esas dos dosis. ¿Y en qué situación se encuentra Aragón y en qué situación se encuentra España? Pues estamos, España está a un paso a un paso de salir a esas puertas de riesgo bajo casi ahora mismo. 1,96 casos por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de una incidencia acumulada a 14 días y en el caso de Aragón es de 70,03 los casos. Cada 100.000 habitantes también a 14 días. Los últimos datos confirmados esta misma mañana son 63 y las camas ocupadas son 100, 15 de ellas en las unidades de cuidados intensivos. ¡Gracias! ¡Gracias!